Hola a todos y todas. Los alumnos de Quinto B vamos a representar la obra No Dejes de Soñar. Esperemos que os guste. Cariño, a la cama. Un ratito más. No, que mañana hay que ir al poli. Buenas noches, que descanses. Buenas noches, mamá. Esto no puede estar pasando. Yo soy la bruja Comidia y en todas las revistas, periódicos e incluso en la tele solo hablan de Maléfica. Esto no lo aguanto más. Tengo que pensar algo para que hablen de mí. Ir al sálvame y hacerme famosa. ¿Qué puedo hacer? Después de mucho pensar y buscar en libros de bócimas, la bruja Comidia planea crear el virus que solo podrían eliminar los superhéroes con sus superpoderes. Así que la bruja Comidia se pone a cocinar. ¡Ya está! ¡Qué cosa tan fea! Le llamaré Comidia, pero así no engañaré a nadie. ¡Ya sé! Voy a ponerlo en esa hermosa manzana. ¡Y ahora voy a enfrentar el planeta! Niña, niña, ¿qué quieres? Es la hora de merengar. Y que hay más sano que una rica manzana. Toma. ¡No, Comidia, apártate! ¡No ha gustado un malificado de tus intenciones! ¡No te lo permitiré! ¡Qué mala suerte! Volveré a intentarlo. Pero esta vez lo pondré en ese precioso regalo. ¡Hoy es el cumpleaños de Juan! ¡Voy a por él! ¡Hola, Juan! ¡Bien dicho! ¡Hoy es tu cumpleaños! Sí, hoy es mi cumpleaños. Cumplo los años y voy a mi fiesta. ¡Felicidades! Te traigo un precioso regalo. ¡Toma! ¡No, Comidia, apártate! Yo solo no puedo con esta bruja mala. Necesito ayuda. Voy a mandar un mensaje al grupo de cosas de superhéroes pidiendo ayuda. ¡Quierro! Tenemos que protegernos. Entre todos podremos con ella. ¡Vamos a buscarla! ¡No, Comidia! ¡No podrás escapar! ¡No! ¡Yo solo quería ser famosa! Si no pasa el con, para que acabemos con ella, ojalá hemos acompañado en nuestro universo. ¡Pero no podríamos volver a Japón! ¡Quierro y te acabarás conmigo! ¡Vente! ¡Vamos, amigos! ¡Acabemos con el virus! ¡Todos a ver! ¡Buenos días, cariño! ¡No me lo puedo creer! ¡Era todo un sueño! ¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar! ¡Amigo! ¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar! ¡Amigo! ¡No dejes de soñar! Conmigo a cada paso, escúchame, te escucharé Porque la vida...